Hola amigos y amigas como han estado estas semanas? Luego de tomar este pequeño descanso, he decidido regresar hablando de una de mis películas de terror y ciencia ficción favoritas, llamada la masa, la mancha voraz o la mancha devoradora dependiendo del país. Lo ideal sería que veas primero la cinta y luego este video, aunque si te da pereza te daré un breve resumen del argumento. Unos adolescentes se topan con una extraña sustancia extremadamente corrosiva, la cual va creciendo en tamaño con cada persona que logra atrapar y comerse. La manera en la que los digiere es digna de pesadillas, y los protagonistas deben encontrar su debilidad para detenerlo antes de que devore a todo el pueblo. Número 1. Esta película ayudó mucho a impulsar la carrera de Shawnee Smith, ya que se volvió una especie de amor platónico para muchos productores, actores y demás personalidades en el mundo del cine. De hecho, ella consiguió el papel de Amanda en la franquicia de Shaw, precisamente porque James Wan el director, era un gran fanático de la masa devoradora y de su actuación en aquel clásico. Número 2. Fue un fracaso en taquilla. Como suele ser el caso de las películas de terror que se convierten en clásicos de culto, la masa no fue un éxito en su lanzamiento. Habiendo costado 19 millones para hacer los efectos especiales, terminó ganando solo 8,2 millones en los cines de Estados Unidos durante agosto de 1988. Uno de los motivos de su fracaso, se debe probablemente a tener que competir contra otros colosos del terror, como Pesadilla en la Calle del Infierno parte 4 del mismo año. Número 3. Había la esperanza de continuar con una secuela, es por eso que en el epílogo, el reverendo está predicando a su nueva congregación en términos un tanto apocalípticos, terminando la escena mientras sostiene un frasco con un pequeño fragmento de la masa que había logrado sobrevivir, dejando la puerta abierta a una continuación. No obstante, como dije a la película no le fue bien en ganancias, por lo que se decidió cancelar los planes de una secuela. Número 4. Michael Kenworthy, se enamoró de su entre comillas hermana. Él es quien interpreta al pequeño Kevin, que en ese entonces tenía tan solo 13 años. El actor terminó confesando que estaba maravillado con su compañera de reparto, quien como ya dije, era la que hacía suspirar a muchos hombres. Número 5. El ícono del terror Bill Mosley, hace una pequeña aparición. Este aparece brevemente hacia el final de la película en la secuencia de las alcantarillas, como un miembro traumatizado de la agencia gubernamental. El actor había tenido su gran oportunidad en el horror dos años antes, con una actuación que roba las miradas en la masacre de Texas parte 2. Más recientemente ha interpretado al temible Otis Gritfu, en la casa de los mil cadáveres y sus dos secuelas. Número 6. Uno de los soldados desmembrados fue interpretado por un doble amputado real. Como las películas de terror suelen presentar a personas que sufren la pérdida de extremidades, se tiende a emplear a actores con estas características. Ese fue el caso de Noble Kreich, quien aparece brevemente como un agente del gobierno gravemente herido por la mancha. Era un veterano de la guerra de Vietnam, que perdió ambas piernas, un brazo y gran parte de la vista en el cumplimiento del deber. Su carrera cinematográfica comenzó a mediados de los 70, y tristemente falleció en 2018 a los 69 años. Número 7. Modelos de Playboy hacen breves apariciones. Dos actrices que aparecen en la masa también han aparecido en las páginas de la revista Playboy, siendo la primera de ellas Erika Eleniak. Esta aparece en una de las escenas más memorablemente desagradables de la película, como una chica borracha cuyo novio claramente tiene planes de violarla en una cita, hasta que es víctima de la masa, que a su vez le da el castigo que se merece. La otra modelo es Julín Cullow, quien aparece en la cinta que es proyectada en el cine antes de que se desate el infierno. Número 8. Un detalle interesante sobre la cinta original de 1958, es que fue financiada por un grupo de cristianos devotos, con la esperanza de difundir su mensaje. Básicamente, la película muestra a la masa visitando la ira de Dios sobre los pecadores adolescentes, estableciendo un formato que el género es la ser seguiría décadas después. Lo curioso es que este remake hace exactamente lo contrario, ya que los adultos son representados como inútiles, mientras que la rebelión adolescente es mostrada con hazañas heroicas. Número 9. Las películas de terror ochenteras son recordadas por el uso de efectos prácticos, a diferencia de las pantallas verdes que vemos tan a menudo hoy en día. Esta no es una excepción y puede sorprender a los espectadores, saber que uno de los materiales utilizados para crear al monstruo del filme fue la seda, capaz de mantener a la masa y la gran cantidad de formas extrañas que adopta a lo largo de la película. Número 10. La mancha original de 1958 probablemente no sería tan memorable si no fuera por dos cosas, en primer lugar, su tema musical extremadamente pegadizo, y el hecho de que esté protagonizada por un joven Steve McKean. Como tal, a su hijo Chad McKean, más conocido como el holandés de Cobra Kai en las películas de Karate Kid, se le ofreció el papel central de la cinta como el antieroe Brian Flack. Sin embargo, el joven rechazó el papel porque no le gustaba el guión y no estaba interesado en participar en una reinterpretación del trabajo de su padre. En fin muchachada, si ya conocían este viejo clásico, ¿qué te parece la película y la criatura en cuestión? Próximamente hablaré de más cintas no solo de terror, así que estate atento para no perderte nada de lo que se viene. Muchas gracias por llegar hasta aquí, y hasta pronto amigos. ¡Gracias!